No es de descartar que ella haya tenido algún forcejeo por alguien, pero no que ella haya sido, o sea, que la causa de su fallecimiento haya sido que una persona haya atentado contra su vida. Bueno, Aida, bienvenida a la Red Viral. Y tú, como experta en fenómenos paranormales, ¿qué crees que ha podido pasar con Marían Gómez, esta chica del desafío que murió y que después despertó tantas dudas e inquietudes por lo que salieron a hablar, por lo que dijo el papá? Bueno, ¿qué has visto tú ahí en este caso tan lamentable? Bueno, sí, primero que todo, pues muy lamentable y quiero decirles a todos que esto lo hago desde el mayor respeto para la familia y para todos. De lo que yo percibí, de lo que yo he sentido, es que definitivamente ella sí estaba consumiendo cosas. O sea, sí, cuando yo hago la canalización, lo primero que siento es esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando consume una persona o empieza a consumir tanto drogas y está en un estado depresivo, pues obviamente la nutrición se baja, las condiciones se bajan, su sistema de defensa se baja, nuestra parte inmunológica, todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, cuando nosotros, cuando una persona consume drogas, pues obviamente se olvida de la alimentación, empieza todo a decaer y obvio ella estaba en una condición física no buena para de pronto que haya presentado un problema respiratorio que se le complicó, que se le complicó y no tuvo la, digamos que no tuvo las defensas normales de un cuerpo para combatir lo que le haya dado, pero sí fue una parte respiratoria, o sea, tuvo una complicación respiratoria. Y esta complicación respiratoria, de acuerdo a lo que tú ves un poco más allá de pronto, con respeto, como tú dices, ¿qué te muestra? ¿Te muestra a una Mariam como en ese momento tan deprimente, ya casi porque cuando el padre dice que la ve, la niña ya está en sus últimas, digamos, momentos de vida? Lo que pasa es que cuando él la ve, ella ya llevaba muchos días en, digamos, descuido, pero ¿qué ocurre con una persona cuando está en depresión y que está consumiendo alguna droga, glucinógena, algún medicamento? Pues obviamente la parte física, o sea, decaen de una manera que tú los ves y son irreconocibles. Entonces la persona que ellos estaban acostumbrados a ver de pronto una persona, una persona con una energía distinta, físicamente el peso muy diferente. Y si ella se enfermó físicamente, obviamente el desgaste fue mucho más notorio. Y que es lo que yo creo que ocurrió, que cuando ya ella fueron a buscar ayuda a un centro hospitalario, pues ya el cuerpo físicamente no daba para dónde. Dice el padre, y no sé qué has visto tú, que ella tenía algunas marcas, como si hubiera estado forzada, si le hubieran pegado, si le hubieran hecho algo. ¿Tú pudiste ver algo ahí? Si eso trascendió más allá de simplemente las drogas y esa enfermedad pulmonar en ese momento, o ahí hubo violencia de pronto antes de que ella muriera. Bueno, ahí puede que haya ocurrido, que haya tenido algún percance con las personas con las que se estaba relacionando, pero que sea una causal de su fallecimiento, que haya sido asfixiada, que hayan querido acabar con su vida, yo no lo percibo, no lo sentí, no veo a nadie queriéndole quitar su, o sea, ahorcándola, digámoslo así, quitándole la respiración. Pero acordémonos que ella venía de un desafío, que ella hacía deporte extremo también, y obviamente las personas que vamos a un gimnasio, es muy normal que aparezcamos con moraditos, porque nos pegamos con una pesa, porque hay algún movimiento. Pero no es de descartar que ella haya tenido algún forcejeo con alguien, pero no que ella haya sido, o sea, que la causa de su fallecimiento haya sido que una persona haya atentado contra su vida. Desde tu análisis, desde tu psiqui, de lo que viste, no percibes a nadie ahí haciendo algo extraño sobre el cálculo. Haciéndole daño, porque de hecho, lo que ella, ella ya estaba con un desgaste físico, un deterioro, digámoslo más bien, un deterioro físico muy pronunciado, la parte de la enfermedad llegó y no le dio chance. O sea, a nosotros nos coge una gripa, y obviamente es complicado si no tenemos las defensas arriba. Obviamente, ya estando así, el consumo de drogas hace que esto sea mucho más lamentable en el momento de que la hubieran querido ayudar. También, de las cosas que vi, era que había sangrado y todo. En enfermedades respiratorias y cuando pasa esto, es normal que hayan hemorragias también, ¿no? Es normal que haya hemorragias a nivel respiratorio. Entonces, obvio, yo entiendo el dolor de la familia, entiendo que uno en estas situaciones lo que quiere es como, primero, pues pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacer nada? ¿Cómo no la pudimos ayudar? Pero analizando las cosas, ¿cuánto tiempo pasó para que ella estuviera en este estado? Y que de pronto, pues, su papá, su mamá, no estuvieran ahí. De las cosas que viene el pedacito era que, de la noticia que me comentaste, era que habían dicho que ella no quería verlos ni nada. Obvio, cuando una persona está con consumos, está en una situación así. Yo que atiendo tantas personas a quien consulta, terapéuticamente, obviamente, lo que más le esconden a la familia es que se den cuenta que se están consumiendo, que están en ese estado tan grave. Y cuando la familia los encuentra, lamentablemente, siempre, siempre ocurre esto. De, ya son desconocidos, ya no era esa persona que estaban acostumbrados a ver. Y sobre todo porque Mariam era una persona deportista al mil. Claro, era lo que decía el padre, que se le escondió, que lo evadía. Pero también ha ido a nosotros consultando con amigos de ella, de Villavicencio, porque ella era de allí, que la conocieron de tiempo atrás, antes de que fuera famosa, de que saliera y participara del desafío. Ellos decían, pero una niña trabajadora, reportista de alto rendimiento, muy buena gente. O sea, ¿qué puede pasar en la vida de una persona que, teniendo tan buena calidad de vida, siendo, pues, como la califica sus amigos, su familia, pues, tenga esa picada y que la lleve a la muerte? ¿Qué puede haber pasado ahí en su línea de la vida? Fíjate que hay una cosa impresionante, y esto es a nivel terapéutico. Pero, generalmente, estas personas que son tan fuertes, que se muestran tan, tan positivas afuera, a veces guardan unos mundos de dolor y de tristezas, de traumas que no han sido solucionados. Generalmente, yo digo, a nivel terapéutico, que le tengo mucho más temor a estas personas que tú las ves tan fuertes, tan aguerridas, porque cuando hacen una caída, es en picada. Es en picada y es así, y es muy rápido. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra psique humana, con tanto trauma y tanta cosa, ella tenía muchas cosas que no había resuelto desde su infancia. Claro, porque era de pronto una niña adoptada, sus padres biológicos pasó algo ahí con su padre, y en realidad la persona que ha salido es su padrastro, que la cogió y la quiso y le dio todo el amor, y de hecho fue prácticamente quien la vio en sus últimas consecuencias morir. Es de pronto ahí remitiéndonos lo que tú dices, si puede haber pasado algo en su pasado, en su vida de adolescente o de niña. Además que cuando hay un pasado traumático, lo más normal, y esto a nivel psicológico, todas las personas, los psicólogos lo saben, una persona que viene de trauma tiene dos caminos. Uno es esa persona que sale y sale y sale, porque el mismo trauma le da esas herramientas, de vamos a hacerlo, es la persona que más apoya, es la persona que más infunde positivismo, de echemos para adelante y no nos dejemos caer, hagámosle esto, y ponerle como la buena cara a la vida. Esto es un mecanismo de defensa del trauma. Y el otro es caer en drama y dolor todo el tiempo, que es cuando dice, no, pero es que esa persona sí vivía como triste, esa persona... Entonces tenemos esos dos paralelos a nivel psicológico. Pero aquí, cuando esto ocurre, fíjate que viene toda la fama, viene todo lo que ocurre, pero ella adentro estaba colapsada. Además de las experiencias que se viven en un reality, también es una presión psicológica muy dura, porque es mantenerse, fue pucha, en pie todo el tiempo, guerreándola, enfrentando el ego humano. Es muy complejo, nosotros somos muy complejos, porque en el momento de la competencia, pues nos olvidamos de muchas cosas que importan, de muchos valores que importan, porque aquí lo que importa es ganar y llegar a esa meta. Entonces es sobrepasar esos límites emocionales que yo tengo. Yo creo que ahí eso afectó mucho también, esa parte psicológica, esa parte de trauma de su infancia, de cosas no resueltas, que de pronto faltó como, a veces nos falta hilar más finito para darnos cuenta de eso que está pasando detrás. Es muy normal el comportamiento de que cuando la persona entra en estas conductas autodestructivas, como la deuda, se esconda de sus seres queridos. Claro, y es que además, en la fama, en el reconocimiento a muchas personas, le llegan malas amistades, y al parecer el padrastro, eso fue lo que le dijo, se está rodeando mal, y mire, de pronto puede haber sido una de las consecuencias. Aida, finalmente, te pregunto, en este momento, ¿qué has visto? Desde lo paranormal, el alma de Marían, ¿cómo se encuentra? ¿Dónde está? ¿En qué estado está? Porque, pues, esperaría uno que después de que uno fallece, o cualquier persona, descanse en paz. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo la ves? Bueno, yo realmente, y eso es en lo que yo creo, eso es en lo que yo, yo siempre trabajo en eso, y eso es en lo que yo creo, y es que cuando nosotros fallecemos, entramos en otro proceso de evolución, entramos en otra cosa, y ella está bien. O sea, es una niña que fue una niña buena, que fue una niña luchadora, que fue una niña guerrera. Diciendo en otras palabras, yo no la siento que esté en un infierno, no ir por ahí a mal, porque el hecho de consumir una droga es un escape ante nuestras emociones. Eso no significa que ella se hubiera querido morir, eso no significa que ella se hubiera querido quitar la vida. Son escapes sencillamente. Entonces, ella está en un proceso espiritual bonito, ella está en un proceso espiritual bueno, porque era una persona con unos sentimientos muy bonitos, independiente que se haya relacionado con personas no tan chéveres al final de su vida, que se hubiera encontrado con esas situaciones, eso no la hace una mujer mala ni pecadora para que esté en un proceso mal. Ella está en un proceso espiritual bonito. Para la gente que opina y que seguramente va a comentar muchas cosas, ¿cómo más bien ayudar a que estas almas trasciendan en paz y la reciba el gran espíritu, Dios, el cielo? ¿Qué hacer ahí, Aida? Bueno, acá lo que yo le recomiendo a las personas, estoy de acuerdo contigo, que ante estos comentarios o este tipo de aportes, pues la gente se va a chocar mucho, porque obviamente todo esto es malo y es demoniaco, pero aquí, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Y es mi consejo, enviarle mucha luz a ella, enviarle... ¿Cómo es la luz? Cuando ustedes entran a un lugar religioso, ven que todos los santos están con una areola de luz. Visualicen esa luz cubriéndola a ella. Yo creo en Dios. Visualizar esa luz limpiándola, enfocándola, ayudándola y enviándole a la familia, porque ellos están ahora con un dolor muy grande que obviamente es querer entender qué pasó y quitarse la culpa del no estuvimos, no nos dimos cuenta. Si de pronto yo hubiera ido, si de pronto yo hubiera hecho. Entonces, esas culpas aumentan el dolor familiar. Y lo único que nosotros podemos hacer es enviarle mucha luz, hacer una oración independiente en el Dios en el que tú creas, enviarle una oración para ayudar a que este dolor, con lo que yo aquí esté un poquito más bajo y que ella siga evolucionando en su parte espiritual. Pues ahí, da que le llegue mucha luz a Marían Gómez, lamentamos lo que sucedió a su familia, pues nuestras condolencias. Gracias a ti, Aida, por estar aquí con nosotros y bienvenida siempre a la Red Viral. Con mucho, mucho gusto y ojalá que de verdad nos demos mucha luz y mucho amor, que es lo que necesita ella ahorita. Un besito, chao. Beso, chao. Gracias. 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 Gracias.